Mi comunidad me encuentro en Volkswagen Vax aquí en Corregidora, Querétaro, vine a ver la Taos 2024, vamos a verla. Hoy te traigo una actualización de la Volkswagen Taos Comfortline 2024, la hermanita menor de Volkswagen Tiguan, que mantiene un diseño con el lenguaje de Tiguan, pero más fresco y juvenil, con una esencia más divertida que aunque es más pequeña, tiene un punto a su favor, mantiene exactamente la misma motorización, el 4 cilindros 1.4 litros turbo TSI de 150 caballos de fuerza y 184 libras-pie de torque, y al ser menos pesada, tiene un manejo más ágil y dinámico para carretera, y al mismo tiempo con mejores consumos de gasolina en ciudad, listones en cromo, molduras en plata en la parte baja de las fascias, embellecedores para imitar doble escape, iluminación principal en LED y en diurnas, rines en aluminio de 18 pulgadas, parrilla con malla hexagonal amplia, barras por equipaje en plata y detalles agresivos a los costados. Con un precio para gozo del 2024 de $540,070 pesos para esta versión. Pasando a las dimensiones, tendremos 4.46 metros de largo, 1.84 metros de ancho y 1.63 metros de altura, con una capacidad de cajuela de 500 litros, siendo la más amplia en esta categoría, lo cual la pondrán a competir principalmente contra Toyota Corolla Cross, Honda HR-V, MG1, Chevrolet Trax, Omoda C5, Peugeot 3008, Jeep Compass, Jabal Jolion, entre otras más. Al interior es de las más amplias, y en lenguaje de diseño aquí es donde marca una línea frente a Tiguan, ya que cambia completamente el diseño, aunque sí manteniendo rasgos de la firma alemana como tendencia general. En cuanto a tecnología y seguridad, tendremos infoentretenimiento de 10 pulgas con Android Auto y Apple CarPlay, con audio de 6 bocinas, closer completamente digital, 6 bolsas de aire, frenos ABS con DVD de disco en las 4 llantas, control de estabilidad de tracción, sensor de presión de llantas, anclajes Isofix, monitoreo de punto ciego, cámara de reversa con sensores traseros, control de velocidad crucero, frenado multicolisión y asistente de colisión frontal con frenado de emergencia. La calidad de ensamble se siente sólida en general, pero acompáñame a ver el interior. Encontramos volante forrado en piel con detalles en molduras en plata, volante multifunción, el clúster que me encanta de Volkswagen, el clúster digital que usan, la pantalla de entretenimiento de muy buen tamaño, tenemos cámara de reversa también por aquí, con sensores en la parte trasera, encontramos aire acondicionado, frano electrónico, dos portavasos, este detalle aquí con un acabado antes de reparto para dejar moneditas o algunas cosas, o simplemente bajar tu llave, caja, caja automática, encontramos también vestiduras con un acabado aquí, como hayamos usado, con combinación en piel y detalles en tela, acabados bitono, gris con negro, encontramos espejo tradicional día y noche, espejos de vanidad con iluminación en la parte de arriba, porta lentes, iluminación, cargador inalámbrico para tu celular, dos puertos USB tipo C y un puerto de 12 volts, encontramos un espacio razonable debajo de la guantera central, vale, aquí debajo del descansa brazos, guantera principal con caída suavizada, bien, y portabotellas en las puertas, los vidrios son eléctricos de un solo toque para las cuatro ventanas, en la parte de bajada, y estando en mi posición de manejo y comodidad, vamos a pasarnos a la parte de atrás en tiempo real, para ver el tema del confort y el tamaño, yo mido 1.80, y es enorme, tenemos dos puños y un poquito más, vale, bien, en tema de espacio, lo he dicho en otras ocasiones, de las más amplias, tiene una fórmula muy perfecta, realmente, estábamos actualmente en México, no por nada, es también de los productos más vendidos, realmente un éxito en México, tenemos salidas de aire acondicionada, acondicionada en la parte trasera, otro puerto USB tipo C, una ranura aquí para dejar otras cosas, tenemos descansa brazos, con portavasos también, iluminación en la parte de acá arriba, y agarraderas, por seguridad, cuando sientas curvas inestables, y así se ve desde acá atrás, y bueno mi comunidad, que les ha parecido este producto, se van a ser los mejores SUVs de esta categoría nueva, que no son compactas, pero no son subcompactas, bien, bien, tamaño, potencia, es lo que les va a gustar mucho, el tipo de manejo que tiene, y las dimensiones, muy amplia, y la cajuela también es muy amplia, en esta categoría, yo soy Frado, de los comentarios, tienes una de estas, que tal te ha salido, los de los comentarios, bye bye.